El concepto del proyecto. El concepto de un proyecto ayuda a priorizar el mismo frente a otras opciones que la organización tiene identificadas. Esto ayuda a decidir si vamos o no vamos a hacer este proyecto. El concepto es un paso preliminar antes de una propuesta formal y ayuda también a identificar intereses de los donantes. El contenido del concepto es prácticamente un documento simple interno de uso de la organización que ayuda a identificar a un proyecto y ayuda a decidir si vale o no conseguir los recursos para llevar adelante este tipo de proyecto. Para ayudar en esta decisión, normalmente un concepto va a continuar con los diferentes elementos. Va a haber una descripción del problema, un alto nivel de descripción de objetivos, los beneficiarios, también quiénes son los grupos interesados en el proyecto. También sobre la experiencia que tiene la organización en hacer este tipo de proyectos. Un nivel bastante alto sobre los riesgos y supuestos que se pueden identificar a un principio. También la alineación con la estrategia de corto o largo plazo de la organización, un estimado de duración y un estimado de su costo. Estos son los datos que normalmente se utilizan en un concepto del proyecto y que ayudan al nivel gerencial de la organización a tomar una decisión. Vamos a ver esto en detalle. El primer elemento es definir cuál es el problema. En esta descripción, el problema es descrito apropiadamente y la descripción es clara y concisa. Es importante entenderlo porque una buena descripción del problema va a ayudar luego a hacer un buen diseño del mismo. También la solución en el sentido del objetivo. En este momento solamente el objetivo está claramente descrito. El objetivo tiene una clara relación con el problema. ¿Quiénes son los beneficiarios? Información acerca de los principales receptores de los resultados del proyecto. No es importante que sea muy detallada, pero que sí se identifica a este grupo de beneficiarios. Las personas afectadas o personas interesadas en el proyecto. Esa información acerca de los principales interesados en el proyecto. Pueden ser grupos que a quienes el proyecto va a afectar o no va a afectar directamente. También se identifica la experiencia que tiene la organización para atender este tipo de proyecto. Se puede definir un poco sobre proyectos similares en los cuales la organización ha tenido mucho éxito. Capacidad de llevar adelante el proyecto en algunos de los recursos que serán usados o que se requieren para hacer esto. Y el conocimiento en el sector programático. Sobre los desafíos, hablamos de riesgos y supuestos que se pueden identificar. Información sobre altos riesgos significados que pueden impactar en el proyecto. Y supuestos que se hacen sobre el éxito del mismo. Cabe recalcar que este análisis es un análisis a nivel alto, que no entra en detalles. Y aquellos se harán luego que se tiene la aprobación del concepto y se los desarrolla durante el diseño. La otra pregunta que tenemos y que ayuda a responder es tener la alineación con la estrategia. Debemos hacerlo. Esto significa que el proyecto se alinea a la visión y misión de la organización. Esto significa que es relevante para la estrategia actual y apoyará a las metas del programa o metas del portafolio que tiene la organización a corto o largo plazo. ¿Cuánto tiempo nos tomará? Una duración estimada de duración del proyecto. Alguna información de hitos o dependencias del cronograma con algún otro tipo de proyectos. ¿Cuánto costará? Esto es un costo estimado. Es una estimación de un presupuesto. Puede hablar en algunos casos si es disponible. Información sobre el financiamiento interno, porcentaje que podría venir también de financiamiento de donantes y requerimientos de otro tipo de recursos que puede necesitar este proyecto. Al final, se hace una revisión del concepto. Esto lo hace el grupo de gerencia de la organización, en el cual revisa junto a otras solicitudes o iniciativas o otros conceptos para poder escoger aquellos que van a dar mayores oportunidades para que la organización pueda lograr sus objetivos de apoyar a las áreas o los sectores en los cuales está enfocado. La primera etapa o la primera fase que se hace en la revisión es asegurarnos de que este proyecto o esta idea está alineado con la visión y misión de la organización. Esto es importante ya que la organización ya ha determinado y ya está asignando una serie de recursos a estos elementos de la visión y la misión. También es importante explicar que la organización en sí tiene esta experiencia en esta área. En algunos casos pueden haber proyectos que sean bastante nuevos y que la organización recién está iniciando experiencia en ese sector. Y eso es importante también describirlo cuando hablamos de los riesgos o supuestos del proyecto. Si tenemos capacidad. Esto también es importante porque puede ser de que ya el proyecto, ya esté la organización con todo un portafolio lleno de proyectos y que prácticamente no tiene muchos recursos o capacidad para atender nuevos proyectos. Pero a largo plazo, a medida que se abren oportunidades y se tiene acceso a mayor capacidad, puede involucrar la organización en hacer este proyecto. La otra pregunta es determinar si hay interés de los donantes. En base a la experiencia que tiene la organización con el manejo con diferentes donantes o grupos o instituciones, puede también identificar si es que este tipo de proyecto podría levantar el interés de algún donante. Y el otro elemento es también ver si que la organización tiene los fondos para hacer un diseño en detalle para esta propuesta. Al final, el proceso, si se llega a hacer la aprobación del concepto, que la aprobación autorice el uso de recursos para el diseño del proyecto, que en muchos casos incluye no solamente un trabajo de contratar consultores o personas que hagan un análisis en más detalle para hacer una propuesta en detalle. También el esfuerzo para búsqueda también del financiamiento del donante, el acercamiento a grupos de donantes que puedan estar interesados, y respuesta a un requerimiento de propuesta. Estos son dos elementos que suceden en el momento en que ya la propuesta de un donante viene a la organización y permite a la organización hacer una decisión sobre esa propuesta o requerimiento. Una vez que ese requerimiento es aprobado, entonces se asignan los recursos y las personas para poder ya hacer una propuesta formal al final del proyecto.